Suave, 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 suavecito Es el sabor de los lirios de Santa Fe Cumbia, cumbia, cumbia Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Aprendete este ritmo, cadencio, si sabrosito Sé que te va a gustar, llevando mi compás Peleando tus caderas con mi ritmo suavecito Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Aprendete este ritmo, cadencio, si sabrosito Sé que te va a gustar, llevando mi compás Peleando tus caderas con mi ritmo suavecito Báilalo, báilalo, suave, suavecito Muévete, gózalo, negra, suavecito Báilalo, báilalo, suavecito Muévete, gózalo, negra suavecito Báilalo, báilalo, suave, suavecito Muévete, gózalo, negra suavecito Suave, 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 suavecito Juvia, juvia Movimiento negra Sí, 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 no, 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 no Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Aprendete de ritmo, cadencio, si sabrosito Sé que te va a gustar, llevando mi compás Peñando tus caderas con mi ritmo suavecito Báilalo, báilalo, suave, suavecito Báilalo, báilalo, suave, suavecito Muévete, gózalo, negra suavecito Y ese es el sabor De su majestad Tito, báilalo, báilalo, suave, suavecito Muévete, gózalo, negra suavecito 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 ¡Gracias!